de los ángeles y hoy me visita mi querida amiga la alondra de sinaloa bienvenida y gracias por estar aquí conmigo sé que vienes de muy lejos vienes desde riverside hasta los ángeles pero pues la vida del artista es así verdad cómo estás muy bien agradecida agradecida con la invitación créeme que me da mucho gusto esta invitación porque pues yo apenas voy empezando y yo miraba tus programas así pues a veces lo miraba a en vivo a veces lo miraba por mi trabajo pero cuando te miraba dije yo en unos dos años yo voy a estar allí pero no tuviste que esperar mucho no la humildad de ti dice todo porque tener alondra de sinaloa quiere decir mucho porque es humildad y la humildad donde va al éxito si no definitivamente pues cuando yo veo que las personas están trabajando pues definitivamente se les tiene que dar su espacio verdad o sea pues tú estás trabajando y de eso vamos a platicar sólo vamos a ponernos bien aquí para poder que ahorita estoy con el teléfono de a porque con el mío estamos transmitiendo pero porque de repente la van a saludar yo sé que tiene mucha gente que la quiere y de plano pues la van a saludar y queremos ver esos saludos para nuestra alondra de sinaloa mira qué guapos nos vemos mira ya tienes comentarios es que ya estamos bajamos volumen mira ya tienes ahí te van a salir todos los enamorados estoy seguro una mujer tan guapa verdad pues vamos a platicar alondra tú eres lógico de allá de sinaloa verdad tus inquietudes son escribir y cantar verdad porque yo la he oído y a veces una vez escribí alondra esa canción se parece una que yo conozco me dijo ay me salió igual no importa le dije tú la reglas después porque pasa pero mira es bonito que entre los compañeros artistas yo soy tu compañero artista aunque tú estés empezando pero estás en la misma línea que yo porque un día vas a llegar a ser más todavía pero lo importante es empezar bien y hacer las cosas bien y como dicen juntarse con los que saben para aprender porque yo cuando empecé me juntaba con los que eran famosos y sólo así aprendí a saber cómo era ser artista verdad entonces cuéntame tus inicios alondra desde cuando que empezaste a ser primero cantaste o escribiste primero empecé a escribir y empecé a ponerle ya ves que tú como compositor me vas a entender más que nada ya ves que un compositor pues escribe la canción y le pone la tonalidad exacto y cuando yo ando en los karaoke cantando allá y acá pues tengo que seguir la música del artista al que voy a interpretar y a veces pues hay que buscar la tonalidad y la tonalidad de la londra de sinaloa es un poco difícil porque trae pues nunca había cantado así y en traje ya allá el tono de rancho y es más difícil agarrar la tonalidad es como de angélica maría de todos esos artistas de que cantantes te gusta a ti interpretar a mí tienes más favoritas para yo te voy a decir una cosa a mí me gustan los boleros pero no no lo puedo porque están muy así entonces me gusta mucho la banda me enfoque en la banda me enfoque en en norteño banda y mariachi sí me porque pues por lo que he entendido en lo poquito que estamos hablando es que tú vienes de un lugar donde esa música es la que se escucha estás acostumbrada a esa música entonces si te quieres adaptar a otro estilo pues lógico si vas a poder pero te va a costar un poquito más fíjate que empecé con el gusto de cornelio reina los boleritos que dicen ídolos de los dos ídolos de la mente los dos estamos ídolos de la mente pero miré miré que no me alcanza ay siento muy apretado siento siento que tengo que tener más sensibilidad sentirla y más entonación que la banda y la banda creo que está más acopiada estamos hablando de géneros diferentes ajá porque pues lógico una canción de como de lo que está ahorita pues no es tan difícil cantarlo hasta yo me traigo a decir que en lugar de cantarlo lo gritan y pues no esa no es la onda pues eso no es cantar pero cuando ya tú empiezas a estudiar otra clase de canciones definitivamente te vas dando cuenta que tienes que prepararte más verdad actualmente bueno empezaste escribiendo estás cantando estás recibiendo tú alguna clase de canto estás buscando dónde ir a estudiar porque para esto se necesita estudiar si tengo estudiando yo pienso que ya voy como unos seis meses que primero me dieron me enseñaron notas vocalización todavía bien la vocal la vocalización siempre la tenemos que llevar en nuestro canto así me dijo el maestro y ahorita vamos en vocalización pero otro tipo que ya no soy ya no son las notas como ya no son ese tipo de notas sino que son parecidas como él si ya son ejercicios si es que pues definitivamente el maestro pues enseñamos primero lo básico después se le pone a jugar al artista a la persona que está aprendiendo hacer ejercicios vocales utilizando todas las notas ya con otros sonidos o sea es un proceso no es nada más de que vas a aprender como a mí alguien me dijo Gustavo yo necesito cantar ya en una semana va a perder su dinero y su tiempo mejor vaya a buscar otro lado porque no es así aprender a cantar cuando no se trae la vocación digamos hay gente que nace ya con el arte hay gente que nace con el deseo pero puede ser artista ahí no podemos decir que no y hay quienes de verdad que no no la hacen verdad entonces pero hicieron el intento estamos bien hasta ahí lo importante para mí que veo que tú estás haciendo es que le estás poniendo atención a lo que te gusta verdad y estás estudiando te he visto cantar en algunos lugares que es lo que practicas tú bueno empezaste en sinaloa o hasta que estuviste aquí en estados unidos aquí tengo años siete meses recién llegada no tengo años siete meses que me empezaste a la farándula aunque y que me gusta la música tengo un mes un mes y medio que me gusta cantar mira pues porque y que rápido llegaste a la tele y aquí conmigo de verdad mi gente hermosa yo esperaba yo lo veía él y también tomo mucho me gusta tomar tus consejos me encanta lo que dijiste la otra vez cada quien lo toma como quiere porque a veces la mentalidad es muy débil hay mucha mente que discúlpenme mi gente hermosa pero yo soy ignorante en la música pero entiendo las palabras de las personas que ya son ya están más arriba como la frase que dijiste ahorita tú la escribiste y yo la escuché y dije yo ah entonces el maestro mi maestro tiene razón no grites la música se deleita sin gritar se siente cuando estás gritando exacto y yo dije wow y y te empecé a mirar y a mirar y pero yo cuando miro yo miro para aprender yo no miro para decir va si si digo en mi mente como había dicho cuando te miraba y decía en dos años voy a estar ahí pero mira pues yo como vi he visto en tus redes que que andas activa que vas a los lugares donde hay actividad artística pues dije bueno pues vamos a platicar con ella para que la gente la conozca y miren que bonito yo sin saber pues que no tiene mucha carrera la oportunidad ya la tiene aquí ya la está disfrutando y yo me siento contento de poder apoyar tu carrera en cierta forma estando aquí conmigo ¿verdad? para que tú te empieces a relacionar con más medios porque tienes el deseo de hacerlo si entonces cuando una persona tiene el deseo de hacer las cosas le salen bien eso ni ni dudarlo ¿verdad? entonces se buscan las oportunidades a veces llegan temprano a veces no llegan muy nuevo pero pues al rato ya está uno en otras cosas y eso es importante ¿verdad? estás siguiendo a cantar a los lugares ¿verdad? vas a hacer karaoke por el momento de tus canciones no has hecho ningún material todas están guardadas o ya has grabado algo que alguien te haya grabado algo para ir para ir guardando lo que estás haciendo no fíjate que quiero juntar a 55 canciones quiero juntar que apenas llevo 15 escritas y puse una en música que si le saqué música a una y unos corridos también de cine mexicano que les canto para las películas también he salido de actriz allí pero ahorita también le haces a la actuación sí también hemos salido a tengo uno, dos, tres, cuatro, cuatro corridos ya con mi voz ya grabados ya salen en la película está una película son de en youtube ¿verdad? sí, sí, pero tú sabes que son películas ya es un trabajo y ahí en Mentiras Traicioneras sale todos los corridos y mi canción también que escribí se llama la que me dijiste tú que le puse ella ya y sale en esa película ¿cómo se llaman? Mentiras Traicioneras Mentiras Traicioneras tiene un parecido a una canción pero es lógico a veces las canciones se parecen a otras pero yo de broma le dije mirá se parece a una canción y se la mandé me dijo no pues a mí me salió así me dijo esto ¿ok? hay gente que piensa igual fíjate Gustavo que cuando yo yo soy bien no me gusta quedarme con lo que yo siento para decirte ni tampoco me gusta andar de que fíjate Gustavo me dijo esto y toda la canción para nada sino que ya lo que yo te digo me acuerdo yo me acuerdo muy bien yo hago diarios de mi parándula diarios tengo muchísimos diarios y haces en vivo o sea cada rato también si hago en vivo también y también digo lo que siento si eso está bien hay gente que me dice que no haga que esto lo otro pero para eso es el libre abrevio del ser humano si y que cada quien dice por supuesto cada quien se puede expresar yo siento que yo no estoy dañando a nadie sino que estoy dándole el mensaje de que pues dímelo delante de ella o díceselo a ella o para quitar el chisme si yo le llamo chisme exacto entonces para ese es el mensaje pero desafortunadamente no me lo captan no lo agarran pero pues anyway verdad pues esta canción es la primera que le pongo la canción y eso está en youtube esa todavía no la puedo meter en la película pero está en la película si en talentos film y como se llama la serie me dijiste la película para que la busquen yo la voy a buscar mentiras traicioneras de talentos film ahí está porque hay varias películas que le ponen el mismo nombre como la sirena del pacífico también salgo ahí de actriz pero esa película todos son de talentos film ok porque hay otra en inglés que se llama también la sirena del pacífico pero es en inglés oh es otra historia si fíjate coincidieron en los nombres si fíjate que a mi me gusta mucho lo que es comedia la actriz cuando yo era más joven me metí a una pizzeria y yo era la protagonista de como chakichi pero hacía yo el ratón vaquero eso es comedia y agarraba todo así ¿lo de la canción? ¿lo de cricri? no el ratón vaquero si por eso te digo esa canción es de cricri hicieron una obra de eso hicimos una obra de veras que interesante a todas las fiestas era como chakichi allá en Sinaloa y hacía yo eso pero fíjate que yo no me lo recordaba hasta ahora que dije yo ah me encantaría hacer un programa en radio digital 07 de monólogo y me dice una muchacha ¿tú sabes que es monólogo? si monólogo es todo lo que es teatro y hace lo que puedas chistes y todo lleva todo es muy bonito pero eso me entró apenas ahorita tengo un mes dos semanas que me encanta que te digo que te digo Gustavo me encanta la canción me encanta y por eso te veo a ti veo a Paloma Vargas veo a varias para yo mirarme de leito es bueno fíjate que es rara la persona raro el artista que dice yo me fijo en los demás para mejorarme es raro mucha gente ni lo ve a uno ah eres artista pero no saben lo que uno hace somos pocos los que estamos viendo así como tú yo cuando voy a un evento donde no me toca cantar y me toca ir a ver talento pues les pongo la atención que se merecen los escucho y no hago comentarios ¿verdad? y sí pero ya en mi mente está el decir bueno esta persona si está bien a esta le falta un poco bueno vamos a esperar que pase el tiempo porque como vuelvo a repetir no de la noche a la mañana una persona aunque ya traiga el talento se va a ser artista profesional lleva mucho tiempo primero la práctica ¿verdad? ahora con tanta cosa que hay en el medio de adelantos por ejemplo está el famoso karaoke que eso no existía hace años ¿verdad? cuando uno iba a cantar a algún lugar lo acompañaban a uno y uno de memoria cantaba las canciones no estaba uno leyendo ahora con el karaoke lamentablemente pues no salen buenos artistas de karaoke porque se han acostumbrado a estar leyendo las letras entonces no hay conexión con el público estás viendo el televisor y no le estás cantando al público ¿verdad? es algo bien extraño que como tú dijiste no toda la gente lo entiende pero es así pero cuando ya alguien se dedica a aprenderse bien las canciones a trabajar en un escenario y dirigirse al público es cuando ya empiezan a ser artistas ¿verdad? más si tú 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 vienes bien bonita el día de hoy viene como como artista en verdad aquí todos los muchachos en los corredores en el edificio bien preguntando quién es esa belleza que llegó al edificio veniste a alborotar a los muchachos acá ¿verdad? pero bueno porque se viste como artista entonces lo está tomando en serio y eso es lo importante Alondra que tomes en serio tu carrera y que te dediques a eso y tú misma has dicho estás aprendiendo de los demás estoy aprendiendo ¿verdad? y eso es bueno tú vas a llegar a ser un buen elemento y miren tiene otra virtud aparte de que escribe está aprendiendo a cantar porque ya lo dijo también es actriz yo creo que primero fuiste actriz que cantante yo pienso que sí porque pues el monólogo es actuación claro 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 y cómo te ha ido en los short films o mini películas lo que sea pero estás actuando ¿te ha sentido bien? ¿qué papel les has hecho? ¿te ha gustado lo que has hecho? ¿o estás esperando hacer algo diferente? fíjate que el primer papel que hice la hice de una maestra de universidad y me han gustado mucho el otro papel que recuerdo que hice fue de búsqueda de trabajo a base de online y encontré trabajo mi gente hermosa y los otros no recuerdo mucho muy bien no lo recuerdo pero recuerdo el primero y también recuerdo el último el de mentiras traicioneras también lo recuerdo pues la palabra lo dice de traiciones y eso y muy pronto viene chicas de barrio a firmarse aquí en los ángeles mi productora viene pronto porque ya hizo chicas de barrio número 2 pero yo no salí en esa ok pero ahí viene muy pronto fíjate antes de que se me pase fíjate que mucho antes de que tú pensaras en invitarme o no sé yo sentí un gran cariño por ti gracias porque se te mira un hombre de respeto y se te mira mucha sabiduría gracias y no sé si te acuerdas que yo llegué ahí como una destrampada contenta porque me gusta mucho bailar si pues se les alegra la primera vez que te conocí y me tomé fotos nos tomamos fotos entonces a pesar mi gente hermosa de que ya tenía yo contacto con él y todo a pesar de todo yo decía todavía voy a estar en su programa pero como les dije anterior dos años bendito sea Dios que fue pronto pues mira sin saber que tú deseabas estar aquí conmigo pues yo voy viendo como digo voy viendo en las redes quienes están trabajando hay gente que me escribe para pedirme las entrevistas incluso hago en vivo desde mi casa porque gente que no vive aquí en estados unidos he entrevistado a gente en españa en chile en argentina no digamos en guatemala el salvador méxico a través del del facebook live lo hacemos de casa a casa o de lugar a lugar como se quiera decir se les da la oportunidad y gracias a Dios mucha gente ha confiado en la clase de entrevista o de plática que yo hago porque hablamos realmente lo positivo de la persona verdad yo soy enemigo de chismes soy enemigo de rumores no me gustan cuando quieren levantar algún rumor sobre mi persona yo me alejo de las personas y poco a poquito voy trabajando como hacerlos quedar mal para que no sigan hablando de mí por si se hace por si se da la necesidad de hacerlo verdad o sea mira yo lo dejo todo en manos de Dios yo no muevo nada y cuando me doy cuenta les ha ido mal que control de tu mente exactamente tiene es mente verdad entonces por qué me voy a meter yo a que haya turbulencia en mi vida si no necesito verdad no lo necesito entonces lamentablemente las personas como nosotros somos figuras públicas somos artistas la gente habla de uno pero depende como tú te muestres también ante el público si tú das una imagen que la gente la va a confundir pues no van a decir venía contenta estuvo bailando porque es así no van a decir venía borracha y se puso a bailar con todo el mundo y se la llevaron y saber dónde amaneció porque nuestra gente es así no toda y hay gente que si cuando ya lo conocen a uno dice no es alegre le gusta compartir que bien y es decente es así y pasa igual con los hombres si uno llega ahí y está uno molestado con todo el mundo dicen saber cuántas se lo llevaron y apareció la siguiente semana tiene una fama de quígolo verdad vamos a saludar fíjate que tienes aquí algunas personas está Edgar desde Guatemala mi querido Edgar allá mi agente mucho gusto saludarte es una de las personas que me ayuda cuando yo voy de gira para Guatemala también tenemos a Guillermo Sandoval Guillermo mucho gusto ya teníamos tiempo de no leer tu nombre por acá también tenemos a Mercedes López que me imagino que Mercedes la conoces ella siempre está en todos los eventos donde donde se juntan ustedes hay un grupo de personas que se juntan por allá por el por el oeste de de los ángeles de los ángeles también está Marta de lo que ella está platicando no la investigue mucho porque yo dije no es artista y le voy a invitar porque no y yo no no platico mucho nada antes de traerlos porque así platican lo que quieren verdad sí platican lo que quieren y se dan a conocer como quieren verdad entonces la oportunidad está siempre acá en el estudio y ya pues ya tengo otro artista ahí que ya llegó también lo vamos a invitar a que que pase a acomodarse por allá por favor y así cuando terminemos me ayudas a terminar la transmisión sí por ahí te puedes poner ahí está agarra una silla y te sientas en el suelo pues el día de hoy gente que pues por primera vez está en el programa y a mí me da mucho gusto pero como te digo Anondra me escriben bastante para que se les dé la oportunidad del tiempo verdad entonces a como voy acomodando las cosas los voy invitando verdad entonces es un placer para mí tenerte aquí qué planes tienes más adelante qué proyectos hay te han invitado a algún lado a ir a cantar en algún día de estos o algún proyecto de película o si no pues anúncete sí aquí estoy llámeme fíjate que mi plan es moverme en música en vivo tengo una invitación con Fernando Bernal en el jaripeo pero yo le dije que se esperara pero me la voy a aventar al ruedo si me pasa a cantar una canción en vivo con banda porque yo no voy siguiendo sus éxitos yo voy siguiéndola para aprender de cada artista como lo hago contigo porque para mí tú eres una artista y lo hago para aprender de ellos nunca voy a hacer nada de que yo me vaya a sentir que voy a superar a mis colegas no sino que yo me quiero superar a mí misma ya que me encanta la alondra para mí es un personaje siempre lo he dicho y me encanta como es la alondra porque a la alondra le pueden hacer bullying le pueden hacer crítica y no pasa nada ajá ella sigue bailando sola ella bailando sola de donde nace ponerte alondra o alguien te puso el nombre mira ahí van no que a veces no quiero mencionarlo porque dicen ay la alondra como empada mencionando a su esposo pues él la alondra de Sinaloa él le puso la alondra de Sinaloa tu esposo te puso el nombre un saludo para tu esposo porque no se va a poner celoso él no es celoso él confía mucho él sabe quien es la alondra de Sinaloa donde esta la alondra de Sinaloa hacia donde va como te lo digo yo a ti tengo un mes dos semanas que me encanta el canto y cuando te encanta algo a darle duro pero yo se on to y ahorita parada y hacia donde voy esos dos puntos los tengo bien definidos y bueno hacia donde quiero llegar ahorita tal vez la gente me mire como pues es normal que que estoy aquí donde estoy verdad yo digo en el nivel del canto porque ahorita mi gente hermosa estoy en un lugar que yo pensaba estar hace dos años y cuando yo pensé eso pues hace dos semanas y que bueno mi gente hermosa que no leyó mi repertorio no ella dice que pensó que hasta dentro de un par de años la iba a invitar no pues le tocó hoy fíjate que bueno fíjate que te quiero decir algo también me siento bien orgullosa de Alondra de Sinaloa porque en tan poquito tiempo no soy nada mi gente hermosa pero lo voy a decir porque pues se me hace chistosito verdad fui a Tijuana y cine mexicano la hizo figura pública y le dio tarjetas de cine mexicano tengo mis tarjetitas de cine mexicano el director de cine mexicano me la entregó y también pues actriz cantautora no pues es que mira han confiado en ti entonces tú tienes que ya lo dijiste estás enfocada en lo que tienes que hacer le tienes que poner ganas sí muchísimo tienes que estudiar mucho me llama mucho la atención verte actuando seguro que hoy voy a buscar en YouTube y te voy a ver verdad porque eso de la actuación es bonito es bonito y se disfruta mucho verdad lo más fácil porque si uno no sale bien repiten hasta 100 veces la escena no es problema no es como cuando uno está en vivo haciendo teatro o cantando en vivo en un lugar que tiene que estar uno bien preparado verdad pero en este caso Alondra pues ya hizo algunas películas o short films y pues definitivamente que bueno pues que bueno entonces yo pienso que con el tiempo tú vas a decidir o solo actúo o solo canto o vas a hacer las dos cosas también tú no lo sabes el destino te lo va a ir te lo va a ir poniendo en tu camino porque las oportunidades llegan de repente te va a llegar una oportunidad que solo va a ser cine pues que bien también soy conductora de radio digital soy conductora un saludo a Esther a Esther Esther Reyes para más primero ven aquí conmigo que tú Esthercita nos teníamos que ver la semana pasada y no llegaste yo anduve por Riverside y le dije Esther tenemos que juntarnos tú nomás dime cuándo la traigo y la traigo no pues tiene que venir ya verdad pues un saludo pues que bueno que estés con Esther yo ya estuve allá con ella el año pasado en el estudio ahí con ella grabamos un saludo también para Douglas Pincus que fue el que me invitó hicimos una bonita participación ella me entrevistó y yo la entrevisté a ella nos intercambiamos pero tienes que venir aquí conmigo también y también a Pincus porque no verdad también a Pincus con Douglas yo empecé la televisión aquí una persona también de mucho de mucho conocimiento sí miren lo que es la vida yo no sabía eso y Douglas fue la primera persona que me dio a mí la oportunidad de hacer televisión aquí en Los Ángeles cuando yo vine de Guatemala en el 92 93 creo ya empecé a hacer mi programa él me apoyó mucho y después yo volé solito y pues aquí estamos en el medio pero nunca hemos dejado de ser amigos con Douglas pues él es el apoyo de mío y de Esther qué bueno están en buenas manos están en buenas manos lo único que cuando salgan lo tienen que llevar una de cada brazo sí verdad porque ya está grande mi amigo saludos Douglas bueno pues estamos llegando al final de esta conversación a ver veamos si tienes más saludos antes de irnos para que tu gente nos vaya a decir ni siquiera me mencionó ni siquiera me mencionó verdad y amigos que quiero participarles estamos estrenando este este slide show ahí los que están viendo el programa están apareciendo las fotografías de los nombres de las personas que han estado este año aquí conmigo con la fecha y toda la cosa me gusta como quedó se ve muy bien esto es solo de este año ya van 90 personas que han visitado este año el estudio verdad y apenas vamos con muchos meses la alondra iba a estar ah ya va a estar ahí también ya va a entrar al slash pues mira a Edgar ya lo dijimos Guillermo Sandoval con toda la actitud Mercedes López Marta ah Humberto López un saludo él es el que hizo a la alondra de Sinaloa ves ahí ya te está escribiendo Humberto López Guadalupe Ramos aplausos Marisol mira como entró el de mensaje el buquis ha tenido buquis el buquis ya va a venir el buquis por acá conmigo pues ya te gané buquis no quedamos con él de que vamos a platicar pero dice que perdió la peluca entonces no quiere venir todavía hasta que comprara otra Imelda García nos mira Guadalupe Ramos dice saludos a todos mis corazones hermosos ella es bien cariñosa que bueno saludos a López Sinaloa Bravo Gelatina Elizabeth nos está mirando Carlos Millán el chapito nos está ahí mirando también Guadalupe dice saludos Gustavo siete un abrazote para cada uno de ustedes saludos Guadalupe mira en un minuto se llenó esto y te van a llegar te van a llegar más comentarios estoy segura que bonito se siente que la gente le tenga cariño a uno verdad si fíjate que estoy bien contenta véngase mi gente hermosa aparte de su fecha aquí con Gustavo siete si como tú quieras Gustavo ocho séptimo y está bien acogedor aquí este lugar mire se puede dar vuelta para allá pero es que en radio digital me enseñaron a sentarme así porque antes yo llegaba así como ando allá baila y baila verdad y te quedabas dormida de que te mecieron no yo quiero que te pongas de pie para que alcance el público a ver como vienes hoy de elegante miren esa mujer tan elegante no pues si mira Carlos andaba alborotó a toda la gente en los pasillos no lo puedo dar vuelta ahí está pero bueno ahí está ahí está vean a la londra a la londra de Sinaloa lista venía para la entrevista eso dice mucho de un artista porque le pone atención a sus actividades dedica tiempo dedica tiempo para su imagen eso es importante eres artista tienes que verte como artista en cualquier lado verdad pues a la londra muchísimas gracias de nuevo por haber venido aquí conmigo te deseo éxito y no dudo que nos vayamos a ver en cualquier lado porque resulta uno asistiendo a los mismos lugares nos vemos siempre todos verdad es una ruedita y de repente nos encontramos otros andan por aquí otros por allá pero siempre hay un momento en que logramos coincidir yo te deseo mucha suerte gracias siempre manténme informado de tus actividades de repente algún día voy a verte o vas tú a verme pero lo importante es que estemos en comunicación algo para el público para despedirnos mi gente hermosa pues me sentí muy bien un poco nerviosa porque era Gustavo verdad es una una persona que de mucha sabiduría en el ambiente artístico y pues la londra tuvo la dicha y la bendición de Dios porque ella siempre dice que ella donde está en un lugar porque está bendito porque Dios la trae y muchísimas gracias es un halago y quedas en la huella de la carrera artística de la londra ya voy a aparecer pues encantado encantado amigos muchísimas gracias no pues quédate sentada todavía muchísimas gracias por su atención en un momento regreso con el chapo de Guerrero verdad miren que hoy tengo invitados como siempre invitados de calidad aquí en el programa de Gustavo séptimo desde Los Ángeles vuelvo en unos minutos por favor Carlos Inés es el favor de finalizar de la carrera